Dile a Esteban que lo vea Dile a Esteban que lo vea Dile a Esteban que lo vea Sebastián Dile que lo vea No salí todavía Pero que lo busque ahora Que nombre pusiste Que pistolas tengo Si, está bien, me salió que te uniste Como quieras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por eso, dile lo que él escribió en lo del video, que eso es él. Sí, yo me di cuenta. ¿Va a seguir escribiendo? Adrián. ¿Qué? Tu pantalla se puso a tu vuelvo así. Sí, pa. Vámonos para zona. Córrese. Yo lo mato. Es un basto, ¿verdad? No, 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 no. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Ya tengo... Sí, tengo otra esquilla ¿Está bien? ¿Que se salió? ¿Cuántos son estos por aquí? Son bien poquitos pero... Ese cofre es mío Vámonos para la zona ¡Pues quédate ahí! ¡Pues quédate ahí! ¡Pues quédate ahí! Tú eres el que te vas a morir, ¿no? ¿No? ¡Pues quédate ahí! 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 Tengo un presentimiento que voy a sacar una escala aquí ¿Oíste? ¡Alguien va a caer en un árbol! ¡Pues quédate ahí! ¡Pues quédate ahí! ¡Pues quédate ahí! ¿Qué pinchada tú tienes? ¡Adiós! ¿Qué escopeta? ¿Qué escopeta tú tienes? yo tengo una escopeta táctica de la temporada x la táctica la cosa cuál es no sé yo me voy a quedar aquí lo que voy a pescar DR Äras DR 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 ¿Lo viste? ¡Ay, que lo me meto! ¡Ja, ja! ¡Lo maté! ¡Lo mataste! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Mira la guía arriba! ¡No, no, no! Está bien, yo me llevo como 6 kills o 7. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esa es! ¿Dónde está? ¿Yo me pilló ésta? ¿Qué pasa? 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 No entre. ¿Sebastían? ¿En serio? ¿Sebastián? ¿Sebastián? ¿Dios mío? ¿Esta es mi casa? ¿No es la tuya? No voy a jugar contigo Cuatro ¿Qué? Voy Quédatelo, si yo tengo tres ¿Por qué cambió? Lianto, no sé por qué cambiarle esto Eso Eso Tengo la pos verde En un fusil azul Esta pistola Mira En verde y la sniper Y un mezquí Tres mezquí Para, mira Mira esto No, está Cogete esos dos mezquí Porque tú lo que tienes es uno Adiós ¿Oíste? Está bien, exacto Y ahora yo puedo tener eso ¿Entiendes? O sea, te amo Robaste las balas De la escopeta Dámela No, no, no No, no 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 Estoy escuchando un cofre y no lo encuentro Yo voy a alutear esta casa Vamos a decir Tengo suerte y me sale un escal Aquí fue que ya me había encontrado el escal pero no lo encontré Sigue tocando el timbre No te voy a dejar entrar, sigue tocando No entres a mi casa, pinche wey Salte, que voy a coger algo aquí No, Sebastián Dame balón de escopeta ¿Cuántas tienes? Sebastián No vayas pa' donde yo voy Sebastián, en serio Como tú me cojas el trope, te lo juro, no voy a jugar contigo ¿Me escuchaste? Eh... Ok No te voy a dejar con el trope, porque tendré miedo que venés Quédate ahí para... ...te dije que te quedes ahí parado... ...hay siete más para atrás, para atrás, para atrás... ...vete allí... ...sebastián... ...allí... ...vete allí... ...mira lo que me tocó... ...me tocó... ...una pena mente en oro... ...vente, vamos a lutear aquí... ...bueno, yo voy a lutear ahí... ...si no me gusta nada, pues te lo dejo... ...sí... 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 ...jajajaja... ...travía abriendo más... ...no tomo nada... ...no tomo nada... ...no tomo... ...no tomo... ...eso es mío... ...dios mío... ...dios mío... ...no tomo nada... ...avanza rápido... ...para irnos... ...múntate, múntate... ...me las das ahorita... ...múntate rápido... ...sí... 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 ...soltá, don venom? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Ahí hay un... ...a la rata. Bien, la rata es... ...a la rata es... ...a la rata es... ¡Oh, y el bote! ¡Oh, y el bote! ¿Cómo se va? ¿Hay alguien ahí? Escucho tiros y para mí que están cerquita Sí, están bien cerquita Sí, nene, pero no, hombre, que aquí tengo alguien Me naipiaron De allí, me naipiaron Vente, rápido Vente aquí abajo, aquí abajo Sí, por ahí voy Pero, dale, dale, reviveme, no, dale, reviveme, rápido Tienen más kit No, me los das ahorita Dámelo rápido, vente, 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 vamos para zona, vámonos Pero vente para acá, vamos para la zona No sé ¿Te vieron? Ah, está bien, está bien, ya lo vi Vamos, vamos, sigue Vámonos Está bien, vámonos No, no coja el drop, vente, vente, vente Sebastián, la tormenta, te va a coger vente para que me deje el mezqui Sebastián me van a matar donde ah ya lo vi como fue eso ya tú no viste eso Sebastián diablo no usted porque dañaron este juego bien brutal ahora la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡حمel, come on! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cantarita! Oh no, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya maté a alguien a pico. No, aquí hay alguien con mi trampa. Adivina cuántos kills tengo. Seba, adivina cuántos kills tengo. ¿Qué? Ay, verdad, a ti te salen, mi Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Claro que sí, en la esquina. Tres. Pues mira el video, Sebastián dame. Sí. Te lo juro, te voy a sacar. Cinco. La subfusil fue lo que tú me cogiste. Es un fusil. Es un fusil. Es un fusil. No me... Sebastián, en serio, dámelo. Te voy a sacar. Es un fusil. Es un fusil. Es un fusil. Es un fusil. Buenaje perfecto. Pero que ahí ya tenía. ¿Verdad que él tenía una subfusil? ¿Verdad que él tenía una subfusil? No. No, él no tiene un fusil. Mira este hombre, si yo lo acabo de escuchar, ¿qué dijeras que no? Biblioteo. Te lo juro, te voy a sacar, adiós. Eso no era, era un subfusil, Sebastián. Esteban, ¿tú tienes WhatsApp? ¿Tú tienes WhatsApp? No. Envíame una foto de tu luz. Envíame la 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 foto de tu luz. ¿Y cómo se envía? Dile, Esteban. Sí. Un bútero. Un bútero. te voy a sacar a dios verde ah, parate, tu sabes que? tu sabes lo que yo puedo hacer verdad? tu sabes lo que yo puedo hacer verdad? yo tengo, yo estoy viendo el video en vivo y yo puedo buscar si tu lo cogiste o no? déjame verlo no, no me envíe nada, no me envíe nada si envíame nada no me envíe nada si no 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 tú sabes dónde dice echar donde dice echar en el control en el lado y si que dice echar y dale y dice captura de pantalla verdad pues dale ahí y que dice que aquí se la quieres enviar sí y ahora no 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 y y y y y la y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!